Los invito y en esta ocasión no fue la excepción aquí en Ciudad Juárez. Me da mucho gusto estar aquí en este lugar. Tendremos la reunión informativa a las 6 de la tarde, entre 6 y 7 de la tarde, en una hora, hora y media. He tenido algunas reuniones aquí con el sector económico, más privadas, con algunos de los estudiosos universitarios sobre el fenómeno fronterizo. Y ahorita esta conferencia de prensa, más tarde tendré otras reuniones. Pero yo quiero agradecerles. Gracias. Estamos a 12 días de concluir el periodo para el cual fuimos convocados a esta jornada inédita de selección de quien va a ser el coordinador o coordinadora nacional de los comités de la defensa por la transformación. Estamos a 12 días. En el caso nuestro vamos a cerrar esta jornada en la Ciudad de México. El sábado 26. Y el día 27 es el último día de actividades para que se inicie el 28. La encuesta durante 6 días lo que se nos ha dicho es que serán 3.500 cuestionarios levantados en 6 días. 3.500 muestras por cada encuestadora. Serán 5 encuestadoras, la del partido y 4 más. Y el próximo 17, es decir, el jueves, habrá sorteo para seleccionar 4 de las 10. Porque a pesar de que cada uno propondría 2 encuestadoras, uno de los aspirantes no propuso encuestadoras. Entonces solo serán las propuestas de 5 aspirantes. 2 por aspirante que hacen un total de 10 y de esas 10 se sortearán 4. Y todavía verán si pasan el filtro de que no sean cercanas a ningún aspirante. Y que no hayan tenido márgenes de error muy altos. Fundamentalmente en la última de las encuestas realizadas en el Estado de México y en Coahuila. Este es más o menos los plazos. Nosotros tendremos que acreditar cada aspirante, 350 representantes para las 350 secciones electorales que se seleccionarán. A ellos los capacitarán entre el 20 y el 22 de agosto. Y el día 27 se seleccionará la muestra de las 2.500 secciones electorales para que el próximo 27 mismo a la noche conozcan los representantes nuestros y las encuestadoras. Y las encuestadoras, el universo de 3.500 probables consultados o cuestionarios que se levanten en 3.500 secciones electorales. Estamos ya en la recta final, en esta última etapa. En la recta final tenemos que actuar con mucha prudencia, con mucha madurez, con mucho ánimo de no generar rupturas, de no generar divisiones. El ánimo que yo he observado en 31 estados, porque este es el número 31 que visito, es un ánimo muy interesante. Ahora estaba escribiendo por la mañana en las tres zonas que he recorrido, el norte, el sur, el centro, con cada una de sus particularidades. Solo me resta un estado por visitar, que es precisamente Sonora, el norte. Y este es el estado número 31 que visito, aunque todavía estoy pendiente por si antes del 28 puedo visitar Chihuahua capital y Cuauhtémoc que estaba en un principio diseñada una visita para celebrar dos sesiones y dos asambleas informativas en la capital, en Cuauhtémoc y en Delicias. Eso es lo que les quería comentar. Y si hay alguna pregunta, estoy para servir, los voy a contestar todas. Así es de que no se preocupen. Sí, adelante. Señor, sobre las encuestas, me llamo Rubén Villalpano, soy correspondiente a la jornada. Sobre las encuestas, la oposición dice que va a haber de lazo, que las encuestas son una asimilación. Yo quisiera la opinión de usted sobre eso y también que me dijera si después de que se seleccione el representante de Morena va a haber problemas, va a haber este... Se hablaba de que usted o Marcelo Herrera podrían irse a otro partido a ser candidatos, a encabezarlo. Sí, muy bien. Primero, Rubén, no hay de nuestra parte, de quien participa, ninguna de esas preocupaciones. Es una falta de respeto, aunque lo entiendo por el momento por el que pasamos, que la oposición descalifique nuestro proceso. Pero no deben de preocuparse, vamos a salir bien. La oposición debe de saber y debe de estar enterada de que hemos caminado sin sobresaltos, de que hemos caminado 60 días movilizando al partido en el país y que no ha habido ninguna falta de respeto, ni ataque, ni descalificación entre nosotros. Y que por tanto es una grosería pensar que las encuestas pueden ser manipuladas o pueden tener un grado de injerencia de tal suerte que haya imposición. Es totalmente absurdo y es prácticamente imposible que se puedan manipular o hacer tendencias las encuestas y los levantamientos demoscópicos que ocurrirán del 28 de agosto al 3 de septiembre. No, no, no es así. Le doy la garantía que no habrá eso, que nadie se saldrá, que vamos a respetar y a honrar lo que escribimos y lo que firmamos el 5 de junio en presencia de los gobernadores del partido y del fundador del partido, el presidente López Obrador. Entonces no habrá nada de eso. No, yo creo que ellos sí van a tener problemas con su encuesta directa en los distritos con listas preseleccionadas para votar. No creo que vaya a ser fácil para ellos, pero aún así yo no deseo que fracase su proceso. Y sobre la segunda parte de la pregunta o su segunda pregunta, queda descartada totalmente cualquier, al menos de mi parte, fisura, búsqueda de otra alternativa o búsqueda de otro partido para participar en alguna otra contienda. Le puedo decir con toda honradez, no voy a quedar en morena, voy a luchar en morena y no tengo planes, ningunos, para hacer otra cosa distinta, a mantenerme aquí. Buenas tardes, Pablo, que hay con los digitales. Viendo un panorama a futuro, en dado caso, ya no hay nada que usted por cualquier motivo de las encuestas no queda en el elegido, se ha comentado que usted está pensando hoy hacia la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. ¿Aún lo tiene usted en mente como un plan emergente o alternativo? Yo, Pablo, no quiero cerrar ninguna posibilidad, pero quiero terminar mi ejercicio y quiero terminar con responsabilidad este procedimiento en el que creo. Todos los que nos integramos, todos los que aceptamos la invitación de Morena a participar, todos queremos ganar. Si entramos a participar fue para ganar, pero si no es así, si las encuestas a mí no me favorecieran, me voy a quedar en Morena. Y quiero agotar este proceso hasta el 28, hasta el 6 de septiembre, sin cerrar ninguna posibilidad, solo diré que donde Morena crea que soy útil, ahí estaré. Entonces, no hay ningún cierre de posibilidades y oportunidades. Cecilia. A ver, en relación al procedimiento de parte de elección, se habla de un 75% de un valor que se le da a una única pregunta. 75% le parece que es justo, equilibrado, darle ese valor a una sola pregunta. Y, segundo, en relación a eso, ¿quién decidió ese valor? Porque, se lo pregunto por lo siguiente, yo a usted le pregunté en algún momento si estaba en verano, porque Maciel Obrado ya lo daba con el hecho, en el día. Entonces, si me escucho la duda de cómo se le sintió eso. Es cierto, Cecilia. Usted me lo preguntó el martes de la semana pasada. Creo que dónde fue. Pero bueno, en efecto, yo el martes no sabía, como se lo comenté. Marcelo y el presidente del partido habían hablado el lunes pasado a la pregunta suya. Luego, el miércoles siguiente, habló conmigo Mario Delgado. Y creo que también con Claudia Chendo. Ese día, ese mismo día, habló con ambos. Y lo que nos hizo fue un planteamiento, entre otras cosas, los calendarios. El 17, la selección de las cuatro encuestadoras. El 22 y 23, la acreditación de los representantes. Y luego, al explicarnos todo eso, a mí sí me dijo Mario, hay una propuesta que queremos resolver con todos, me dijo. La propuesta es que habrá un cuestionario de cuatro o cinco preguntas con valores, todas ellas, del 25%. Quiere decir, que valdrá cada pregunta cinco puntos. Pero habrá una boleta simulada, que es la principal. ¿Quién quieres que sea? Al principio, debo de decir, que decía la pregunta que ellos proponían, lo siguiente. ¿Quién quieres que sea presidente de la república? Y ponían los nombres de los seis. Y dijo, esa tendrá un valor de 75% como propuesta. Y yo le dije, pues va a ser la determinante, porque aunque gane las otras cinco, si no ganas esta, con una bastaría. Pero le dije, pero puedes incurrir, yo se lo comenté, en responsabilidades legales y jurídicas, porque no puedes decir que estás participando para candidato a la presidencia de la república. O sea, tienes que poner el cargo que estamos desempeñando en este procedimiento inédito. Es decir, ¿quién quieres que sea el coordinador nacional de los comités de la defensa de la transformación? Entonces, me dio la razón y me dijo, sí, tienes razón, se va a cuidar. Entonces, lo que me dijo él, les planteo eso, y luego nos reunimos antes del 27. Otro de los temas que a mí me preocupa es el universo. Es decir, en un principio dijimos que sería abierto, que pueden opinar hasta quienes no son militantes de Morena. Y luego surgió una propuesta de que se realizaran en secciones preponderantemente morenistas. Y ahí hay una gran discusión, porque yo prefiero que sea todo evaluado y analizado por igual. secciones electorales que surjan al azar, con el método científico, sin importar si son o no preponderantemente morenistas. Esa es una dificultad que no se ha resuelto. Y que estamos todavía, quizás sea el tendón de Aquiles, es la columna vertebral, junto con la selección de las secciones electorales, mediante el mecanismo de insaculación, va a ser el 27 por la tarde-noche, para que las encuestadoras, después de una firma de confidencialidad sobre los resultados, empiecen el 28 temprano. Pero el 27 en la tarde, nuestros representantes y el partido sabrá en qué secciones electorales se va a levantar la muestra. Y lo que a mí me preocupa es que puedan hacer campaña, push-pull, y sabiendo el universo de 350, violentar la legalidad, dado que ese periodo no puedes hacer nada. Es totalmente silencio para permitir que se levante la encuesta. Entonces, ¿cómo hacer para que la discreción o la confidencialidad no sea alterada por alguno de los aspirantes en su propósito de ganar? Esas son las tres cosas que yo le diría difíciles. Primero, selección de encuestas. Segundo, universo de las secciones electorales. Y tercero, elección de la muestra horas antes de iniciarse seis días el levantamiento de los cuestionarios. ¿Pero lo del 75%? ¿Qué es lo que está en el problema? ¿Qué es lo que está en el lado? Nosotros, yo en lo personal no me opuse, pero era una propuesta. Le dije, bueno, vamos revisándola, déjame ver las cinco preguntas. Y nos dijo, a mí me dijo, nos vamos a reunir todos en la próxima semana. La próxima semana es esta. Entonces, se supone que tendríamos que reunirnos para lo del 17. Para la selección de... Porque según el partido, no han abierto los 10 sobres o los 5 sobres con las dos propuestas cada uno. Entonces, no conocemos. A lo mejor hay hasta duplicadas o copiadas, alguna u otra, no lo sé. Y eso va a ocurrir apenas pasado mañana. Pero lo del 17. Ahí se me ha escuchado. Y es un hecho. Ah, una última pregunta. O sea, usted antes era muy fijamente diciendo que no, en este momento no pensaba en la ciudad de México. Pero ahora, no me... No, 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 no está entre posibilidades. Entonces, ya lo está considerando. Bueno, yo lo que afirmé, y tiene razón, siempre dije, quiero concluir este proceso. No tengo plan B, hasta en tanto no concluya. Y sigo diciéndolo. Voy a cumplir con el proceso. Pero también dije, estaré y... No me saldré de Morena, y donde sea útil ahí estaré. Entonces, no descarto nada. En efecto, es un punto de vista más gradualmente aceptado. Y lo de Sandra Cuevas, yo la conozco, le tengo respeto. Y le deseo suerte. Tiene el derecho de participar, si ella considera que puede hacerlo. Entonces, no tengo otro comentario. Pero... ¿Pero? Hasta que terminemos esto. Pero hasta que terminemos esto, porque son muy vivos, muy listos, y lo que me decía, esa es la verdad, o sea, no descarto. O sea, es muy pedante decir, me voy a retirar de la política. Nunca te retiras de la política. Quizás te retires de ser servidor público, pero nunca te retiras de la política. Hasta que te mueres. Aunque no tengas ya cargos después. Quizás ya no tengas cargos y te retires del servicio público, sí. Pero yo soy de los que nunca me voy a retirar de la política. Y quiero servirle y quiero ayudar a Morena que ratifique el triunfo en el 2024. Ojalá y me acompañen al rato, a las seis de la tarde. Ojalá y me acompañen al rato, a todos están invitados cordialmente. Y muchas gracias. Buenos días a todos. Tardes. Es que me salí a las seis de la mañana. Estoy dando con la mañana encima. Gracias.